¡Echo en la cabeza! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Vamos a comer! Muy buenos días, amigachos. Hoy es el cumple de la Bianca. Y la pasamos... ¡Genial! ¿Genial? ¿La vamos a pasar? ¿Cómo, Aina? ¡Re genial! ¡Bianchi! ¡Hola! Estamos de cuarentena, pero inventaremos cosas para... Para que el día la pase de 10. Para que tenga un buen cumpleaños. Para que tenga un buen cumpleaños. ¡Vale! ¡Ahora! ¿No? ¡A comer! Miren lo que preparé para comer. ¡Papá, se te han quemado las papás! ¡Qué más querés! Estoy grabando. ¡Cocinando, grabando las platas, haciendo las camas! ¡Pendiendo la ropa! ¡Pues nada! ¡Pues nada! ¡Cocine! ¡Reina tiene mucho. Bueno, no! Es mentira, cocine nomás, hice la tarta. ¿Qué la habían que irnos a la vio? No, la hice yo y papá la decoró. Bueno, la decoré. ¡Comece la hay! ¡Está súper chula! Bueno, la Bianchi quería comer carne argentina, encontramos vacío y una tira de asado, una tira de asado encontré nomás, es una época de confinamiento, y las papas quemadas, pero bueno, buen provecho, miren las papas quemadas y la carne, pero miren lo que quedó, madre mía, se comieron todo, la Bianchi que tiene la Bianchi, ahora vamos a descubrir si hay regalos sí o no, hay regalos ma, a ver, cierre los ojos, a ver, a cerrar los ojos, ¿Quieres un regalo? ¡Ah, nada! ¡No! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¡Una limita para mí! ¡Visla! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Es una tira! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo no le doy un besito! ¡Ya vamos a pegar como se merece! ¡Buencito! 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 ¡Gracias, papá! ¡Ya le doy un besito! ¡Ya le doy un besito! ¡Ay, qué gracia más! ¡Qué gracia más! Espera, que bien, ahí no trae algo, me parece. ¿Puedo ver? ¡Tiene los ojos! ¡Ya lo cerré! ¡Cumpleaños! ¡Abre! ¡Dos sobres! ¡Acá está! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Acá! ¡Abre, pon la mano! ¡Ahí! ¡Abre! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Qué chulo! ¿Qué? ¡Un sobri! ¡Wow! ¡Hola! ¡Una libreta! ¡Aww! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! ¡Gracias, Aida! ¡Qué cuquillas! ¡Abre, show! ¡Gracias! 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 ¡Ven, salve, tu sobres! ¡Ven, salve! ¡Ven, salve! ¡Ven, salve! ¡No queremos más regalos! ¡Ahí encontré otro! ¡Encontré un papel! ¡Lo hago yo y... ¿Ya estás ahí? ¡Sí! ¿Cómo funciona? ¿Es por las pelotitas, no? ¡Sí! ¡Acá! bueno ya lo tenemos al flamenco ahora hay que echarle bastante agua y dejarlo durante 15 minutos y también hice a este panda y a este que este se llama Cori y Pandi ¿qué vamos a ver, Enki? en mi video pasalo lindo, es tu cumpleaños mi amor te amo, te amo hola Blanqui feliz cumple te queremos mucho Solina, feliz cumpleaños te extrañamos chau, ojalá que la pasen suban un videito en Youtube que la verdad te hace feliz cumpleaños te queremos mucho feliz cumpleaños Blanqui hola hola Blanqui Lorena feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños Argentina sus amigos todos los que querían que vengan y no pudieron venir pero bueno la compañera en este momento si nuestra abuela todos de Argentina ajá pero bueno ahora vamos a divertirnos vamos a hacer un juego dale vale los equipos son mamá y yo y después los otros tres que quedan que obviamente son papá, Valen y Aina y bueno lo que hay que hacer los el primer equipo va a estar así y se va a meter la la pelota ahí y el nuestro equipo tiene que llevar por aquí jiji jiji y y tiene que meter la pelota ahí y después al igual una prueba dale Valen prueba eh prueba eh no puedo tocar con las manos yo no puedo tocar nada bueno despacio 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 venga fe venga fe vamos equipo a ganar eh a por todas dale empezamos por tiempo eh dale prepara lista ya dale Vale dale no puedo tocar dale Valen bien dale otra Aina otra Aina acá dale otra Aina la última dale equipo no ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ahhh! Bueno equipo, ¿está preparado el equipo número 2? ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡No puede tocar, eh! ¡Ole! ¡Rápido! ¡Listo! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Una adentro! ¡No puede tocar con las manos! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ya está en cuesta! ¡La última! ¡Uy, me hicieron súper rápido, chicas! ¡Ahhh! ¡Qué rápido! ¡Ahhh! No hay que competir, hay que jugar y divertirse. ¡No! El que gana va a ser el que se saque más chuches de aquí dentro. ¡Uy! ¡Chupa, chupa! Vamos a hacer la prueba con Aina. Aina, por favor, y después va a empezar el equipo de Bianca y... ...y Ani porque ganaron. Lo tenemos que admitir. Tensión. Pánico. ¿Qué más? Nada más. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡No! ¡Ajpá! Dale! ¡Gordale! Má, agarra. Más... Má cerca de ella. ¡Sí! ¡Qué chicas! Y la falla. ¡Uhh! Ununciation la cuente a esta. ¡Aah! ¡Uhh! Juega la aguenta! ¡Wow! ¡T workspace! ¡Listo! ¡Terminado! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Terminado! ¡Fuera! ¡Baja! ¡Vamos, vale! ¡Vale! ¡Tire! ¡Vale! 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 Grande campeona, ¿qué te lo hizo para mí? Ya está 29 minutos Bueno, ya está, 30 Ya está ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Dos huesitos y un chicle! Chicos, ¿compito por vos? Sí, todos los coge ¡Súper, fuerza! ¡Vamos, equipo! ¡Más! ¡Quieta ahí! ¡Quieta! ¡Va! ¡Quieta! ¡No puedo! ¡Espera, no! ¡Que no puedo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿Por qué me soltaron? ¿Por qué me soltaste? No, es que no se volvió por... Chicos, gracias por seguirnos Suscríbanse Si nos gustó este video Muy creativo Hoy no puedo mandar saludos porque es tempestado Adiós y hasta el próximo ¡Buenos! Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Vamos a ir a los saluditos del video Aquí de... Del regalo que sorpresa que les trajo para ver, ¿no? De los cinco primeros Los cinco primeros comentarios ¿Qué son? My Little Toysbox canal Boy Channel Bueno, perdón, Boy Channel ¡Ja, ja! ¿Cómo se divierten? Mi sobrina es muy... Chiquita todavía Un saludito Muchas gracias a mí Muchas gracias Otro saludito para Mileni y Milenis ¡Qué lindas! ¿Cómo se divierten? Lindo día, familia Muchos corazoncitos y un besito Muchas gracias por tu comentario Después Demian Viestra Que es nuestro primo Nuestro primo Desde Argentina Que pone Las quiero mucho Nosotros también te queremos mucho Demian Muchas gracias por tu comentario Y gracias por el video de hoy A tú y a tu familia El siguiente saludito es para Roju vs Teni Y muchos corazoncitos Muchísimas gracias Muchísimas gracias De Romina Molina Hola familia Menorca Hermosos Buenas tardes chicos Me encantan Muchos estos videos De primer regalo de Feber Por los mil suscriptores Redacción de las niñas Me he pasado con la broma Ídolos Todos sus videos Y vlogs Familiar Son muy chulos Amiguitos Muchísimas gracias Muchísimas gracias Romina Molina Bueno y esta personita Tiene que dar un mensaje especial A todos A toda mi familia Y todos mis amigos Que Me saludaron Que le han mandado un video Super chulo Si Y me ha encantado Y muchas gracias Os quiero mucho Y bueno Y hasta aquí el video de hoy Nos vemos En el próximo video ¡Gracias!